Me iré, empapando de ti Por si un día no regresas Saldré llevando agua en mí Por si regresas tú, sedienta Y me encuentres mojado aún hasta los pies Con la poca agua que pude entonces retener Y si te digo que todo fue por tener un encuentro contigo Y si te hice caminar con la imaginación Y si me hiciste recrear nuestro encuentro tú Mil veces quiero repetir que estoy eternamente agradecido Prefiero que me pruebes los labios ¿Por qué no me encuentro hoy los brazos? Para abrazarte a todo color Con todos aquellos ocres y cielos Prefiero que me calles a besos Entre errores que nos dio el tiempo Para detenernos a ver el sol Que tú y yo nunca pero siempre quiero Porque somos milenarios fingiendo Recordando el tiempo sin conocernos Un venado que nos dio el alimento Luces y destellos del cielo Que yo miro sin tener los reflejos En un viaje al interior de mis cerros Prefiero que me pruebes Prefiero que me pruebes los labios Porque no me encuentro hoy los brazos Para abrazarte con todo color Con todos aquellos ocres y cielos Prefiero que me calles a besos Entre errores que nos dio el tiempo Para detenernos a ver el sol Que tú y yo nunca pero siempre quiero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!